Hola chicos yo soy Danica y bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión traigo mi video reacción a la nueva versión de Living Dead Diner Girls Halloween Remix por fin, por fin, por fin, después de mucho tiempo una de mis amigas de Japón me pasó la canción y estoy bastante emocionada por escucharla entonces pues tengo altas expectativas de esta canción aparte de eso pues me hubiera gustado grabarla de Kitty Ninja pero pues lamentablemente más bien o afortunadamente ya la había escuchado en un evento de Tommy y pues ya no vale la pena grabar una video reacción hace ratito apenas me la pasó y pues quiero escucharla a ver que tal está y pues empecemos con esta video reacción entonces empecemos en 3, 2, 1 esto lo escuchamos en el previa ahora lo escuchamos en 3, 2, 1 esto lo escuchamos en 3, 2, 1 esto lo escuchamos en 3, 2, 1 Creo que hasta aquí había llegado el previo de la canción Bueno, si no me equivoco Esa es una parte que cantaba Tommy Ah, ahí está Sí, ahí es el previo de la canción Así que la va hasta la parte que cantaba Tommy Ok ¡Vamos! 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 ¡Vamos!